¡Suscríbete! Pero quédate hasta el final del video Si quieres saber que tal está la experiencia De ir a ver Spider-Man No Way Home Sin spoilers Y no voy a ir solo en esta ocasión Pero para llegar con las personas Que quiero presentarles Tenemos que irnos, ya se me hizo tarde Ya es tarde, aquí en el reloj invisible dice que es tarde Vámonos para allá al cine Y que esta bella experiencia Comience Acasi vamos a llegar a Santa Fe Ese de ahí es Luis, Luis voltea El es José Y es fe, la deben reconocer por un video que hice Del comipemes en el que ella nada más está viendo Hola soy Germán, no sé que esperar de la peli Quiero ver a Luis agarrarse putazos con los del Cinemex Eso es todo lo que quiero ver con eso Me doy bien, servido mi bien Me acaban de reprimir Si puedo grabar a Luis Y llegó el policía y me dijo No pude grabar porque lo mamaron Así que no puedo grabar Así que vamos a hacerlo de incógnito Ah, y Luis sí se metió Ya se perdió No sabemos dónde está Así que digamos que todo bien A ver, me detuvo un policía Porque estaba grabándote Cómo te metiste así de la nada Y me dijeron No puedes grabar Nos llevamos por enfrente Mira, llegamos una hora antes Así que vamos a matar el tiempo yendo lejos Explica tu furia en este momento Me hicieron salirme de mi clase Bueno, ni siquiera entré a mi clase de cálculo Y venimos aquí Básicamente pedí mala hora Y era 40 minutos después Y ya compramos las palomitas Qué grande A veces me supero a mí mismo Hay mucha gente por más, Luis Hay mucha gente Nos regalaron galletas Qué lindo Madre mía, Willy Ya estamos avanzando Estoy yendo de regreso al cine Perdí mi mochila Eh, solo la olvidé Si estoy en lo correcto Todavía falta un rato Para que inicie la otra función Así que tengo tiempo para ir Y pedirla Hay gente que cuida al cine Así que espero que siga ahí No traía nada importante Pero es una mochila Verdad no sé si decirles esto Pero cuando regresé al cine Por mi mochila Me metí a la sala A la cual ya había salido Creyendo que todavía no estaba la función Pero me di cuenta De que ya había iniciado la película Y otra función Y yo me metí como si nada Me salí del cine Me volví a meter Y me dejaron entrar al cine otra vez A ver la película Como si nada Entonces No estoy diciendo que lo hagan Pero Cinemex Cinépolis Revisen Que la gente que entra Tenga boleto Porque yo me metí sin boleto A una nueva función Grande Cinemex Grande Se recuperó La cosa más épica Que me acaba de pasar La recuperé Ahorita les explico Cómo la recuperé Cuando me metí a la sala Para ver si estaba la mochila Me di cuenta Que ya estaba otra vez la función Con la película puesta De Spider-Man No Way Home Lo cual Si bien quería hacerlo Me podía quedar otra vez A ver la película Sin pagar Pero no lo hice Busqué un trabajador Para que me ayudara A buscar la mochila Del cual no sabía De qué estaba hablando Cuando de repente Veo a una persona Pasar al lado mío Con mi mochila En las manos Estoy como de Bro, en verdad Gracias Lo persiguí por medio cine Hasta que me lo topé Y le pedí mi mochila Y así mágicamente Recuperé la cubreespaldas Así que grandioso Ahorita, ahorita Espera, espera Yo te digo Y lo vas a poner En el inicio Sí, en el inicio Te voy a poner aquí Así subiéndote Al caballito este Para acá No, acá, acá En este Por favor Y recuerda hacerle Como princesa Sí, con el cabello Ay, Eduardo O prefieres No, mejor en estos Que suben y bajan No, ese es de resorte Pero solo que no salga Niño, por favor Están del otro lado A la silla Así como los hombres Que se sientan de ladito Uy, como las princesas Que se sientan de ladito Disfrutalo Recuerda Vas a recordarle A tus hijos Esto No, aquí te esperamos Adiós, Luis Qué lindo Dejamos a Luis ahí atrás Pues vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo ¿Te imaginas que le piden el boleto cuando baje? Ya bajó, ya bajó En esas últimas vueltas Te viste divino Bueno, creo que aquí voy a terminar el video Así que espero que les haya gustado mucho Así es cierto Mi opinión sobre la película Estuvo muy bueno Es todo lo que voy a decir Si no doy spoilers Perfecta ¿Tú? 10 de 10 Estuvo muy bien Hecha O sea No, o sea Tienen que verla Así que No les voy a decir más Y no es spoiler Así que Adiós Adiós Tengo que voltear esto Se está quemando Volteate, volteate hijo Volteate No El único ingrediente Que tenía preparado No está Se quería echar la Nutella Pero no está Ya la encontré Hija de su madre Aquí está la Nutella A ver Vamos a quitar esta